Para hallar el máximo común divisor, primero se copian esos dos números por acá. Y ahora nos preguntamos, ¿los dos números se pueden dividir de forma exacta entre 2? No, porque no terminan en cifra para si nos damos cuenta. Entre 3. El truco para saber eso es sumar sus cifras. Por ejemplo acá, 4 más 9 es 13. 13 no se puede entre 3, así que 49 tampoco. Tampoco se pueden entre 5, porque para que se pueda entre 5 deberían terminar en 0 o en 5, y no es así. O sea, él sí termina en 5, pero acá no. Entre 7 sí se pueden. 49 entre 7 sería a 7, y 35 entre 7 a 5. Ya no se pueden los dos entre 7, ¿verdad? 5 ya no. Y ahí queda, ¿verdad? Porque ninguno de estos números los puede dividir a ellos al mismo tiempo. Dado que, por ejemplo, 5 solo se puede dividir entre este mismo 5, nada más, pero 7 no se puede entre ese número. Por eso. Y la respuesta siempre es lo que quedó por acá, o sea, solamente 7. 7. 7. 7. 8. 8. 9. 8.